Hola a todos chicos, ¿qué tal estáis? Estamos aquí de nuevo en Hearths of Iron 3 para iniciar una campaña con Italia en la Segunda Guerra Mundial. Una campaña que la verdad me llama bastante la atención, una campaña en un juego que llevo un montón de tiempo que no juego. Y bueno, pues es un juego que me apetecía retomar para el canal haciendo una campaña bastante interesante. Nunca había jugado con Italia y creo que puede ser súper curioso poder, bueno pues lo dicho, poder jugar una campaña nueva con Italia que al final es un país que me llama realmente la atención. Para empezar, bueno, en principio necesitamos, bueno necesito hacer muchas cosas, ¿vale? Y realmente no sé si os lo he contado pero necesito, a ver, vale, necesito redistribuir un poquito. Vamos a ponernos al 3, ¿vale? Que yo creo que es la forma más importante, vamos mejor de hacerlo. De momento de refuerzos necesito 0 y la verdad que los suministros tengo 26, necesito 13, o sea que bien, voy a producir unos cuantos de supplies, perdón. Que ahora mismo, bueno, la verdad es que no está nada mal. Estoy haciendo ahora mismo ciertas cosas, vale, fantástico. Bueno, esto de poco a poco, tenemos una capacidad de 115 y podríamos crear diversas unidades. Bueno, para empezar, la verdad es que yo voy a comentaros una cosa que a mí, pues hombre, me llama un poco la atención de este juego. A ver, las divisiones se van creando según brigadas, si no recuerdo mal eran 3 de infantería y poner una de antitanques podría estar bien. Eh, podría intentar hacer... Vale, no, espérate. Vamos a hacer 5 divisiones. Que yo creo que nos puede ir bastante bien. En principio estamos utilizando todo el máximo, se van a creer en abril del 36. Así que muy bien, vamos a ir al 4, que yo creo que es la... Vamos, ahora mismo yo creo que es lo importante. Y vamos a ir haciendo, vamos a ir haciéndolo todo con mucha tranquilidad y os digo el porqué. Ahora mismo, la verdad que estoy un poco complicado. Vamos, lo tengo un poco complicado. Estoy con Etiopía un poco hasta el culo. Tenemos una guerra con Etiopía, lo sabéis. Voy a mover esto aquí mejor. Y, vale, en principio esto está bien. Tenemos, la verdad que muchas divisiones. De hecho, en total yo no sé cuántas tengo. Solo aquí hay 37. Y otras 17 aquí. Vale, bueno, pues tenemos un cuerpo bastante interesante. Vale, ahora mismo estamos un poco jodidos. Tenemos esto... A ver, necesito la tecnología... Pues mira, la verdad es que lo de la tecnología necesitaría esto. Vamos a hacer tecnologías de armas y tal. De momento las podemos ir metiendo. Sobre todo la infantería es lo que me interesa. Y, bueno, la infantería motorizada ya la tenemos. Quizá el Night Fighting Equipment podría estar bien. No, pero eso no me interesa. Espérate. A ver. Oficiales tenemos bastantes. Tenemos como 200 brigadas. A ver. Vamos a ir haciendo esto. Y, en principio... Vamos a ir haciendo la Vietzkich, por ejemplo. Vale. Vale, necesito que arme con muchos recursos, la verdad. El problema de esto es, sobre todo, eso. A ver. We have units available. Mira, ya que aquí tenemos puertos... Pues, hombre, la verdad es que teniendo en cuenta que son tres putas milicias... Buah, las milicias estas voy a flipar. Mira, aquí he ido a atacar con la aviación. Y se han ido al carajo. Fantástico. Vale. Pues, en principio, bueno, tenemos estas tropas aquí en África. No puedo moverme, ¿por qué? Tengo que... Hay ciertas cosas que tengo que hacer. Vale, es meterlas dentro de un convoy. No tengo... Bueno, tengo 31 barcos, tú, tronco. Es que este solo puede llevar... Vale, bueno, no pasa nada. Recordemos que respecto a esto necesitamos... Espera. Necesito... Pues, hombre, a ver. ¿Cuánto pierdo? ¿Qué cabrones? A ver... Supplies... Pues, mía, coña. Si es que lo que yo quiero es otra cosa. Vale, pues... Ahora mismo ya estamos bien con esto, que ganamos 7. Bueno, acaba de estallar la Guerra Civil Española, que en principio, pues, ha estallado en Sevilla, en Córdoba, en Alonso, en Cádiz, en Algeciras... Y, en principio, en prácticamente toda Galicia, excepto a Coruña, si no recuerdo mal. La Coruña. Bueno, el norte, por cierto, bastante curioso. Pero bueno... Vale, vamos a ver... Vale, vamos a marcar esa relación. Por cierto, con la Unión Soviética... No sé ni cuánto tengo. Pues nada, lo hemos firmado. Y, en principio, pues, sobre todo el petróleo, macho. Mira, el petróleo a lo mejor se lo podría... Mira, estamos el 11 de febrero. Vale, dame un segundo. Por cierto, tiene bastante gracia. Vale. El mando lo vamos a poner aquí Bueno, no, mejor no Vale, acabamos de ganar la guerra Yo es que ya no sé ni cuánto pierdo ¿Cómo? Hostia, colega Que es que pierdo 90 No me jodas Ahora necesito firmar Pues fatal, la verdad A ver, lo único bueno es que Por lo menos O sea, aunque usamos mucho Por lo menos Y voy a ir perdiendo Madre mía Hostia, puta Es que no sé cómo voy a hacerlo Dos cincuenta y pico Madre mía Espérate, a ver si Dejo de ocupar recursos A ver qué recursos Tienen esta gente Pues mira Aquí hay energía No sé cuánto, la verdad No hay mucha Pero bueno En fin La verdad es que Jugar al Hoi 3 Con esto La verdad que Me mola mucho Pero mucho Vale, muy bien Vamos a la gente aquí Y bueno Pues esta guerra La vamos a acabar En este capítulo Deciros más que nada Que me estoy poniendo Un poco al día Con todo en general Y la verdad que eso Pues evidentemente Es una puta para mí A ver A ver, dame un segundo Vamos a poner a la gente Que necesita Ni de coña Hombre, ellos compran No sé cuánto Y yo me quedo Vale Y ahora cuánto ganamos Doce Japón por ejemplo No lo tiene Pero sin embargo Hombre, por un pico No está mal Vale, pues estamos El 23 de febrero De... Mira, ellos han aceptado Hemos ganado una batalla Y Japón Pues me ha declinado esto En principio me dice Que me van a dar suppliers Ah, bueno Espérate Porque esa es otra Ahora ya creo que Ya no necesito tantos Suppliers Suppliers Sí, efectivamente No pueden En serio Cabrones A ver, algún país Que no tenga Suiza Suiza Podría ser interesante A ver De los aliados Nada Ege Alemania Pero es que no quiero Que me vendan supplies O sea Los suministros Pero bueno Vale, bueno En principio La guerra está ganadísima O sea Que es que no Aquí no va a haber más Y bueno Pues hombre Estamos ganando Lo que pasa Que es que tengo Muy poco En general Necesito La producción Comando superiori Ni de coña Vamos Y bueno No estoy haciendo De momento Ninguna Estas A ver Bueno Dice que hay unidades Con poco Suministro Vale Y esto es otra Historia Vale Acabamos de reajustar Esto Countries Are to War Vamos Que estamos en guerra Es que tampoco Tiene mucho más Y luego Pues pone Que es que Nosotros estamos Perdiendo Diversas Unidades O sea Y aquí Pues puedo Puedo mirar Vamos Vamos a hacer Esta producción Que son Transportes Hombre La verdad Es que yo creo Que sí que tenemos Unas cuantas unidades Pero bueno Esa ya es otra Historia Vale Vamos a mover Unidades Y vamos a mover Aquí Vale Hombre La verdad es que Yo ahora mismo Estoy bastante contento Por como está saliendo La cosa De momento Ya digo Que la guerra En África Esta la tenemos bien Lo único Que bueno Esto aquí Pues está complicado Voy a poner Voy a poner Es que no entiendo Porque no me quieren Dar nada Pero bueno Claro Claro ese es el tema O sea Yo ahora mismo Es que no sé Me resulta súper extraño La verdad Japón le podría sacar Pero no sé Cuantas mil cosas Y no No lo hago Vale 12 de marzo Vamos a esperar un poquito La guerra La verdad es que Mira La han aceptado Aquí hemos ganado Y bueno Pues Abdis Abeba Si no recuerdo mal La hemos ocupado Vamos a parar un poco Para hacer las ofensivas No Abdis Abeba Es la capital Y está a punto De caer Vamos a atacar Frontalmente Aquí Y pues poco más La verdad No me dejan Bombardear Y aquí por lo visto No me dejan Esperamos Lo que sí que podemos utilizar Es un rebase Bastante guapo Bueno Puede ser curioso La verdad Yo ahora mismo Es que tampoco me Pues hombre Vamos a ir creando Nuevas flotas Y bueno Pues acabamos De derrotar A esta gente No podemos Bombardear Cosa que sería Yo creo que decisivo Pero bueno Ahí estamos En cualquier caso Tenemos 0,04 Que en realidad Está muy bien Y podríamos Seguir vendiendo A Japón Le podríamos Seguir vendiendo Un montón de cosas Tenemos 36 O sea Es que le puedo meter Bueno vale Pero energía ellos no necesitan ¿Qué es lo que necesita Japón? Pero es que volvemos a lo mismo ¿Por qué tiene un déficit De 33 de energía Y no me quiere comprar Energía el cabrón? Vale Pues por ejemplo Le vendemos No cabros Yo no le puedo vender nada Pues mira Yo que sé Mismamente Le puedo vender Vale Petróleo no Porque no tengo mucho tampoco Pero mismamente Yo que sé Es Pero no quieren energía Los cabrones A ver Ah coño Es que no estamos con energía Pues tengo 10 Espérate tú Bueno Bueno de momento Al principio la cosa está bien Porque acabo de acabar Con el déficit que tenía Y no gano mucho dinero Pero bueno Lo importante va a ser Cuando conquiste Parte de De China Vale Muy bien Pues bueno En principio Pues van a perder La verdad Los republicanos Van a conseguir Van a perder Prácticamente Barcelona Bueno tenemos El norte lo han conquistado entero Entonces bueno La cosa El territorio partió en dos Joder Madre mía Aquí Granada Que ha caído en manos De los sulevados Y bueno Pues tenemos esto aquí La verdad es que yo tampoco Te sé qué decir Porque En principio Pues como os había dicho Es que yo que sé Estamos intentando Hacer todo lo posible Y aquí bueno Es que esto Tengo 6.000 ¿Cómo hago yo esto? Lo he hecho Vale Bueno Estamos atacando Acabo de conquistar Se tienen que rendir Vale Acabo de crear Un Puppet Amigo Pero bueno También es verdad Que ahora estoy ganando 40 y pico Vale Esto es otra historia Bueno Ya no tengo que hacer Apenas nada Así que En fin Todas estas unidades Me las puedo mandar A un sitio o a otro Vale Vale Bueno pues de momento Vamos a hacerlo así Los submarinos Los vamos a desplegar Aquí Bueno mira Por lo menos Voy ganando dinero La producción De momento La tenemos Bastante bien Y a ver En realidad Ahora vamos Bastante mejor Es que estábamos Perdiendo mucho Por culpa de la ¿Veis? Es que esto es una mierda Porque los suministros Si que los necesito ¿Veis? No quiero Es que no me da la gana Bueno pues Etiopía Aquí está El muchacho El muchacho Vamos a mover Esto aquí Y esto aquí Y voy a mover Y voy a mover Estas tropas Aquí Me dicen O sea Esto en principio Es fuel Y esto es Crude oil Olvídate Porque además Tengo etiopía O sea es que Y aquí me dan Uno y pico Suministro Hostia Soy la mierda Ahora mismo La verdad es que estoy Jodido Porque estoy haciendo Un montón de Divisiones Entonces ahora mismo Estoy con Menos 54 10 Joder Joder Toco Que putada Bueno no pasa nada Los suministros me dan poco igual La verdad Porque hemos conseguido Muchos en este tiempo Voy a enviar Estos aquí Vale y bueno pues en principio La verdad Es que la cosa va Muy bien Además lo que mola Es que se vuelven siempre A su oeste Vale en principio pone Que aquí hemos perdido Bueno que tenemos Varias unidades La verdad es que no se donde ponerlas Desde luego creo que el puerto de Roma Puede ser lo mejor No tengo yo muy claro Pero vamos Si Se puede intentar O sea Quiero decir Ahora mismo Estas están así O sea Es que tampoco me puedo quejar Y esta división La voy a poner aquí Vale pues esto Los vamos a poner un poquito En el otro lado A ver me deja algunas tropas Lo que pasa es que me parece Que lo que es el propio transporte Es que son muchos O sea Quiero decir Son demasiadas tropas Y en Etiopía no puedo meter tanto Porque no voy a tener tanto suministro Así que prefiero dejar las milicias Que en los tres años y pico Que tengan ellos Pues que ya se dediquen ellos A hacer algo Y luego ya veremos En principio también es verdad Que como son solo transportes Y tal Pues tampoco me importa mucho A ver Son divisiones Que no son muy buenas Pero vamos Que las que puedo empezar A crear yo Pues son mejores Vale Esto ya va bien Aquí no es que vayamos muy bien Pero vamos Tampoco vamos mal Y el dinero Pues hombre La verdad que por lo menos Ya no estamos perdiendo Tantos suministros Y la energía que tenemos Pues bueno No es tanta como antes Así que se puede aguantar Más o menos Estamos creando Muchos convoyes Y bueno La república española En principio Pues ha perdido O sea En principio no ha perdido Así que Bueno Nosotros vamos a jugar Una campaña normal Con Italia La verdad es que A mí me apetecía bastante Teniendo en cuenta ¿Qué cojones? Me he traído los HQs Vale Vale Acabamos de mejorar La artillería Voy a poner Estas divisiones Voy a traerme A dos de estos Aquí ¿Qué cojones? A dos de los Cojones ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? La verdad es que es acojonante Es que es acojonante ¿Cómo han ocupado Barcelona con tanta facilidad? Y nada, el gobierno en apenas un muy poquito tiempo ha perdido Vale, pues hombre, en principio... Bueno, tenemos a esto Vale Es un estado totalitario con... A ver, esto es... Me viene bien la verdad Vale Vamos a mover más tropas... Fantástico Pues bueno chicos, yo espero que os haya gustado La verdad es que creo que puede ser bastante bueno Lo que es la campaña esta Espero que le deis un buen like al vídeo Y nada, seguiremos haciendo capítulos Cada vez mejores Y espero que más largos Porque este juego es un juego que se te queda un poco corto ¿Sabes? Si estás así Bueno, estamos en junio del año 36 Que voy a intentar ir rápido Para no aburriros Y en principio pues Espero que en unos 4 o 5 episodios Pues podamos seguir haciendo cosas De todos modos, también estoy pensando en hacer ciertas cosas yo por mi cuenta Porque realmente al final Es que si no es complicado Pero bueno, espero que os haya gustado Darle un like al vídeo Y adiós